El ciclista Alberto Contador compareció este viernes ante los medios para dar su visión ante la propuesta de un año de sanción que ha realizado la Federación Española de Ciclismo respecto a su positivo por Clem Buterol. El triple ganador del Tour de Francia expresó su inconformidad con la sanción que considera fruto de una norma obsoleta. Evidentemente los responsables en los estamentos antidopaje tienen que recapacitar. Estamos ante una norma, una regla que está completamente obsoleta. Alberto Contador se mostró decidido a recurrir la propuesta de sanción efectuada por la Federación Española de Ciclismo. Es una propuesta, hay que recordarlo. Yo voy a trabajar todo lo que pueda para cambiarla. Pero en caso de que no sea así, voy a recurrir a donde sea necesario para defender mi inocencia hasta el final. El ciclista también denunció que bajo su punto de vista se ha producido un juicio público en torno a su figura. Me pongo a pensar y es increíble y es de vergüenza lo que ha sucedido durante todos estos meses. Estos se han convertido en un culebrón, en un juicio público, en un juicio político. Alberto Contador ha dado esta rueda de prensa acompañado de su director deportivo en el equipo Saxo Bank, Bjarne Ries. El ciclista ha agradecido el apoyo del equipo y de sus patrocinadores.